Música Bienvenidos a La Guía, un espacio para que conozcas la mejor programación que te ofrece CableHogar. En el próximo episodio de How to Catch Fire. Espera un momento, espera. Hay un código aquí que no escribimos. ¿Cómo sucedió esto? Camerón es un ex convicto. ¡A empezar esta fiesta! ¿Dónde me siento? How to Catch Fire, lunes, solo en AMC. En este invierno te invitamos a quedarte en casa, disfrutando de los mejores contenidos en alta definición. Estos son algunos de nuestros avances en HD. Fox One presenta una nueva serie de una historia conocida. Salem, todos los viernes por la noche. Capítulos estreno en espera de la nueva temporada. Por Fox One. Más estrenos. En express.com.ar vas a encontrar el buscador de programación. Una herramienta de uso fácil para que busques ese programa que querés ver. Dispongas de los diferentes horarios y agendes el que te quede más cómodo. Nosotros te enviamos un email para que no faltes a la cita. Esta semana en Ciega a Citas, todos se creen grandes expertos en amor. Verás, yo te lo digo por experiencia. A los hombres no nos gusta que nos acosen. Pero a palabras necias. Nunca llaman antes de 48 horas. Hay que hacer oídos sordos. Esta conversación solo va a acabar en un portazo y los dos lo sabemos. No serías capaz. ¡Vamos! ¡Joder! Hasta aquí los recomendados de hoy. Recordá que la información completa sobre la programación la encontrás en la grilla interactiva de tu Beco Digital o HD o en el buscador de programación en express.com.ar Mi nombre es Ana Córdoba. Te invitamos a seguir disfrutando de la mejor programación. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! ¡Gracias!